Entérese por qué aumentar su seguro social en 100 dólares mensuales. Quédese hasta el final de este video y le compartiremos toda la información que usted necesita saber para ganar ese dinero adicional. Suscríbase a este canal. Muchas gracias. Bienvenidos. Atención. Estados Unidos pedirá prueba de vacunación a extranjeros que viajen al país a partir de noviembre. La Casa Blanca anunció nuevas reglas de ingreso a extranjeros que lleguen al país vía aérea. A partir del mes de noviembre, tienen que estar completamente vacunados. Y además, deberán mostrar la prueba de inmunización antes de abordar el avión con vestido a Estados Unidos de América. Además, los viajeros internacionales deberán ser parte de un programa de rastreo y realizarse una prueba de detención y mostrar que la misma arrojó el resultado negativo tres días después de su viaje a Estados Unidos. Este procedimiento entrará en vigor en noviembre, dijo Jeffrey Sienz, el coordinador de la respuesta a la pandemia del presidente Joe Biden. Adicionalmente, acotó que nos estamos moviendo en este sistema global mucho más estricto, por lo que tenemos un enfoque coherente en que todos los países requerirán que los ciudadanos extranjeros se vacunen y demuestren que están vacunados y luego pasen por las pruebas y los regímenes de rastreo. ¿Qué le parece a usted este tema? ¿Estaría dispuesto a cumplirlo? Cuénteme en sus comentarios. Esta medida beneficia a 33 países sobre los que había una prohibición de viaje a Estados Unidos. Ahora, estos podrán ingresar a América siempre y cuando muestren pruebas de vacunación y no de infección. En más noticias, la Casa Blanca aprobó una legislación que garantizaría el acceso al aborto en respuesta y la respectiva ley de Texas que prohíbe la mayoría de abortos en el estado. La ley de protección de salud de la mujer protegería la ley y la capacidad de una persona de buscar el aborto y de que los proveedores de atención médica brinden servicios de aborto. ¿Qué opina usted de este tema? Tema muy polémico. A raíz del ataque sin precedentes de Texas, nunca ha sido más importante codificar este derecho constitucional y fortalecer el acceso a la atención médica para las mujeres, independientemente de dónde vivan. Según una declaración de política administrativa de la Oficina de Administración de Presupuesto OMB. El complemento del Senado al proyecto de la ley de la Cámara tiene un apoyo de 48 demócratas. El comunicado de la administración calificó a la ley de Texas como una flagrante violación del precedente de la Corte Suprema bajo Roy B. Wade y dijo que obstaculiza el acceso de las mujeres a la atención de salud reproductiva crítica, lo que afecta particularmente a las comunidades de color y las personas con bajos ingresos y las personas que viven en comunidades rurales o desatendidas. También criticó el proyecto de ley por convenir a los ciudadanos privados en cazarrecompensas. El proyecto de ley tiene una disposición que permite a los ciudadanos privados demandar a cualquiera que practique o ayude a un aborto en violación del estatuto. En otras noticias, mucho se ha hablado últimamente sobre la inflación y sobre cómo va a repercutir en los ajustes del costo de vida, conocidos como COLA, por sus siglas en inglés. En los pagos mensuales que reciben los beneficiarios del Seguro Social, no se ha suscrito todavía a este canal. ¿Por qué? Suscríbase al canal. Vamos a seguir informando. Las predicciones han sido distintas. Una de las últimas que prevalece hasta el momento señala que a partir de 2022, los jubilados verán 100 dólares extra en sus depósitos mensuales. Buena noticia. Gente que necesita realmente. De llevarse a cabo esto sería el mayor aumento que ocurriría en 40 años. Esto beneficiaría alrededor de 68 millones de personas que reciben un ajuste entre 6% y 6.1% mensualmente. El mayor aumento por el llamado COLA que ocurrió en los últimos tiempos fue el de 1.4% y fue en el 2010. Hasta el momento es un ajuste por costo de vida más alto desde que se tiene registro en 1982. Y es que haciendo cuentas en promedio, un jubilado estadounidense recibe alrededor de 1.559 dólares mensuales. Si se lleva a cabo este aumento al por lo menos 6%, estarían subiendo a 93.50 cada mes. Claro, siempre y cuando se cumpla con la regla de la inflación y se respete el tiempo establecido que sería para enero de 2022. Cada año la Administración de Seguro Social, ASS, realiza los debidos ajustes por la COLA y los anunciantes durante este tiempo del trimestre del año, por lo que tocaría esperar a que se dé a conocer el porcentaje que se restablecería para el 2022. Que probablemente ocurra en octubre. La ASS hace los ajustes en base a los aumentos anuales promedio del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores de oficina. Sin embargo, diversos expertos y analistas aseguran que esta no es una buena noticia, tal como lo parece indicar en varios titulares y distintos medios de comunicación. Y es que la realidad es que si hay un ajuste por el costo de vida tan elevado, eso solo significa que la inflación está por los suelos y que habría aumentos en los precios de varios productos de necesidad básica como la gasolina, alimentos, el papel higiénico, etcétera, por mencionar algunos importantes. Así que prácticamente los jubilados no verían ni rastro de su dinero extramensual, ya que esto sería absorbido por los elevados precios de productos. ¿Qué opina usted de todas estas noticias? Dele un me gusta al video y por favor, comparta. No olvide suscribirse a este canal para estar mejor informado. Muchas gracias. Nos vemos pronto, amigas y amigos.